Muy buenas familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Mirad, en el vídeo de hoy os traigo una manera de comer pechugas de pollo, súper fácil y sabrosa y que os va a encantar. Así que vamos con ella. Bien, lo primero que tenéis que hacer es encender el horno a 230 grados y que se vaya calentando y cortar la pechuga en filetes. Podéis comprarla ya fileteada también. Una vez que tengáis ya las pechugas fileteadas o si las habéis comprado ya fileteadas, las reserváis en una fuente o en una bandejita. Bien, ahora ponemos las lonchas del bacon en una bandejita al horno y las tostamos un poquito en el horno. Bien, mientras vamos tostando las lonchas del bacon, cogeis el queso en lonchas, podéis usar un abarte, un edad, en el que más os apetezca, cogeis las lonchas y le pegáis un corte así a la mitad. Bien, a los 10 minutos de haber metido el bacon, lo sacáis y sazonáis el pollo. Y bien, ya una vez sazonado el pollo, veis, cogeis una de las tiras del bacon, la ponéis así, le ponéis el filete de pollo por arriba y el trozo de queso por arriba y lo vais enrollando. ¿Veis? Vais haciéndolo así y lo vais enrollando. Y aquí al final, con la ayuda de un palito, lo atravesáis de lado a lado, ¿veis? Y lo vais poniendo en una bandeja. Cuando ya tengáis hechos todos los rollitos, los lleváis al horno. Bien, y una vez hechos ya, les quitáis el palillo, dependiendo del horno, en 15-20 minutos los tendréis. Cuando veáis que se os ha tostado el bacon, ya los tenéis listos para comer. Hacerla en casa es una receta que os va a encantar, podéis acompañarla con la salsa que más os guste, dejadme un like, suscribiros, que os lo agradezco mucho, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!